... Son las 7 de la mañana con 33 minutos ya, sigue la temperatura igual en nuestra ciudad capital, 13 grados centígrados. Se ha congestionado la calzada Roosevelt como es normal a esta hora del día en el tramo que por supuesto va a conectar con Boulevard Liberación. Ahí estamos observando el panorama a esta hora del día. Que tenga usted una muy buena mañana cuando faltan por supuesto varios temas que analizar en nuestro segmento informativo, como todos los días. Bueno, nosotros vamos a seguir por supuesto a esta hora de la mañana y tenemos que poner como siempre las noticias en contexto de un tema María René que ha generado reacciones, repercusiones. Entonces siempre se espera indudablemente que el presidente de la República, que el líder, que justamente la cabeza, el poder ejecutivo llegue al Congreso de la República. Es más como un acto de celebración democrática a rendir el informe de gobierno y se aprovecha por supuesto la oportunidad para el cambio de autoridades de la Junta Directiva del Congreso de la República. No lo hizo el año pasado, no se presentó al Congreso y ese año nuevamente había dicho que no se iba a presentar al Congreso a rendir su informe, a estar en esta sesión solemne. Y ahora dice que sí va a estar presente, pero va a estar presente porque se va a llevar a cabo en el Teatro Nacional, no dentro del Congreso. Prensa Libre lo muestra esta mañana y nosotros se lo compartimos, lo tocamos muy tempranito con ustedes. Acá está la página de Prensa Libre y la noticia por supuesto que hablaba de eso. El presidente Otto Pérez Molina afirmaba ayer que va a asistir a la sesión solemne para el cambio de la Junta Directiva del Organismo Legislativo y que además va a rendir su informe a los congresistas, pero porque esto se hará en la Gran Sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esto ha generado muchas reacciones porque indudablemente se empieza a cuestionar el tema de los costos que esto va a traer, porque probablemente es un gasto extra que hay que hacer para poner y acondicionar las instalaciones del Teatro Nacional y por supuesto también pensar que en este caso es un espacio quizás más cómodo para el propio presidente porque indudablemente van a llegar muchos invitados del partido oficialista que evitarían por supuesto lo que suele ocurrir cuando se acalora el clima en la sede del Congreso con la cantidad de cosas que podrían llegar a pasar ahí, como que se siente más resguardado, pienso yo el presidente. Eso es la razón que han dicho, que no se quiere presentar al Congreso porque tiene miedo de que sea abuchado o de que las bancadas opositoras, hablamos específicamente también líder, saquen pancartas, los carteles y empiecen a abuchar al presidente, a este gobierno y por esa razón se dice que él no quiere llegar al Congreso y se va a llevar a cabo en el Teatro Nacional. El presidente de la República dice que esta es una iniciativa que surge de Pedro Muadi, un poco tarde viene a tener iniciativas el presidente, pero bueno, algo puede ser antes de terminar su actividad como presidente del Congreso de la República que ha sido una iniciativa de llevarlos o de invitar al Teatro Nacional, pero bueno, esto implica una serie de consecuencias, acá la pregunta es, ¿asistirán o no los diputados? Hay algunos que han dicho que sí, algunos que no y nosotros vamos entonces inmediatamente a comunicarnos con algunos de los diputados, vamos en primer lugar a saludar esta mañana a Ninet Montenegro, que ella seguramente tiene algo que decir en relación a esta invitación a último momento para la presentación de este informe. Bueno, vamos a saludar entonces a Ninet Montenegro, muy buenos días diputada, un placer recibirla en viva a la mañana. ¿Va a asistir o no al Teatro Nacional a escuchar el segundo informe de gobierno y a precisar también la ceremonia de cambio de autoridades del Poder Legislativo? Buen día. Muy buenos días, mucho gusto. Bueno, la verdad es que no ha habido ninguna invitación oficial. El hecho de que se trasladara al Teatro Nacional la actividad anual obligatoria constitucional del informe que tiene que entregar el presidente, nunca ha sido informado oficialmente por escrito o por lo menos por vía telefónica. Esto por lo menos yo lo he sabido a través de los medios de comunicación y ahí viene el problema. En política las formas son importantes. Si el presidente de la República expresa razones objetivas para pedir el traslado del lugar, lo importante es que Pedro hubiera convocado a una reunión a la instancia de jefe de bloque, que hubiera hecho la consulta y en ella se hubiera tomado una decisión por acuerdo mayoritario, como siempre se hace. Pero no fue así. A solas el presidente, entiendo yo, del Congreso toma esa decisión, la socializa con el presidente de la República y me imagino yo que posteriormente estará invitando a los diputados. ¿Qué me preocupa a mí de esto? La ausencia de independencia de poderes, la cada vez más debilitada imagen del Congreso, en la cual su objetivo, no objetivo, sino que su razón de ser, que es el ejercer un contrapeso al peso del Ejecutivo y en un sistema parlamentario ejercer controles, se está perdiendo y diluyendo. Y está quedando en una mascarada, porque imagínese esto de que por televisión o por radio o por prensa se entera uno de la decisión de los cambios. Diputada, perdón que la interrumpa, dice Pedro Moadi que, o le indicó al presidente que ya había hablado con los jefes de bloque y que de ellos había salido esta propuesta de trasladarlo al Teatro Nacional. ¿Con su partido habló? ¿Llegó ahora no? ¿Un consenso? ¿O siguió esta propuesta? Yo soy jefe de bloque y nunca hubo una invitación al respecto, ni ningún informe, ni por escrito, ni verbal, de ninguna manera. ¿Por qué cree que el presidente no quiere ir al Congreso y sí quiere hacer en el Teatro Nacional? Al final estamos hablando de un recinto, a puertas, por supuesto, abiertas para que el público pueda llegar. El Congreso está reservado, obviamente, para invitados especiales y, lógicamente, para los diputados. ¿A qué le tiene miedo, Otto Pérez Molina? ¿Por qué no quiere llegar al Congreso, independientemente de la lectura que podemos hacer en relación al temor de reacciones de algunos diputados? ¿Pero por qué sí al Teatro y no al Congreso? Bueno, el lugar de la entrega del informe es el Congreso de la República, y así lo expresa la Constitución. Bien, se puede discutir el cambio, pero hubiera sido por consenso y no se hizo. Me imagino yo que el temor es porque en épocas pasadas diferentes partidos, también el partido que hoy gobierna, pues le dio la espalda al presidente, sacó letreros, hubo silbidos, en algunos casos se pusieron de luto o salieron cuando el presidente entró. Esas son las cosas que se hicieron en el pasado como oposición y hoy seguramente no quieren que se repita haciendo poder, ¿verdad? Entonces yo creo que se sientan malos ejemplos, se sientan malos precedentes y posteriormente no se quieren asumir los costos y las responsabilidades, pero lamentablemente esa es la política criolla. No digo que sea lo correcto, pero digo es lo que se ha sentado como presidente. Por último, entonces, diputada, usted no va a asistir con los diputados que integran su bloque. Si llegan a recibir la invitación formal entonces al teatro, no va a asistir su bancada. No hemos sido invitados. De ser invitados, como debe ser, como corresponde, nosotros estaríamos analizándolo, ¿verdad? Porque lo que no quisiéramos es debilitar más la figura del Congreso y como le digo, hacer de esta una institución apéndice ya del organismo ejecutivo sin autonomía. Creo que las relaciones de cooperación son importantes, pero no de sumisión. Muchísimas gracias, diputada Nínez Montenegro, por su llamada telefónica. Nos hemos comunicado con ella para que ella nos comentara justamente y al parecer, bueno, empiezan a surgir algunas discrepancias en las declaraciones de Pedro Moadi, que hoy aparece en Empresa Libre, asegura que sí, que efectivamente lo había consensuado, lo había platicado con los jefes de bloque, pero en este caso, el gobierno por Guatemala nos fue convocado de acuerdo a lo que dice justamente la jefa de esa bancada política y siguen las reacciones y las preguntas si tiraron o no los diputados. Exactamente, y nosotros seguimos preguntando a algunos de ellos, vamos a enlazarnos esta mañana también con otros, pero hay que platicar un poquito acerca de estas declaraciones que dijo el presidente del Congreso, Pedro Moadi, sobre que había hablado con los jefes de bloque, porque también Orlando Blanco, según Prensa Libre, jefe del Partido de Unidad Nacional de la Esperanza, calificó de inapropiado que el mandatario haya sido quien notificó sobre la convocatoria en el teatro, es decir, esto deja ver de que en ningún momento se les consultó a los congresistas como lo estaba indicando Pedro Moadi en sus declaraciones. Así es que hay un panorama muy claro de lo que está ocurriendo, de quién fue la iniciativa, de dónde surge esta propuesta, entonces vamos a seguir indagando y haciendo estas preguntas. Esta mañana seguimos preguntándole al diputado Selvin García de Creo sobre la decisión de realizar el informe, el informe del segundo año del gobierno en el Teatro Nacional. Muy buenos días, diputado. ¿Usted va a asistir a esta entrega de informes? Muy buenos días, mucho gusto, es un placer estar en contacto con ustedes. En efecto, a primera hora, a través de los medios de comunicación, nos estamos informando de una decisión que ha tomado el presidente del Congreso de invitar a los diputados para presenciar la lectura y la presentación del informe del presidente en el Teatro Nacional de la Cultura, la cual hasta el día de hoy oficialmente no se ha tenido una invitación ni se ha presentado a la instancia de cada una de las jefaturas de los bloques legislativos, por lo tanto, hasta en este momento estoy enterado. Perfecto, eso quiere decir quizá que al momento no ha tomado la decisión si va a asistir o no. Por supuesto, es nuestra bancada y me imagino que los demás bloques no están informados de esta decisión que ha tomado el presidente del Congreso, el cual considero yo que tuvo que haber sido en consenso a través de las instancias que existen en el mismo Congreso. Además, el presidente es una figura que debe presidir y debe tener en consenso las decisiones para poder comprometer a un organismo como es el legislativo para presenciar la presentación del informe del presidente fuera del organismo ejecutivo, del palacio, del organismo legislativo. ¿Y cómo analiza usted, cómo ve usted las decisiones que está tomando el Ejecutivo de no realizar esto, de no quizá asistir a esta sesión solemne, de no dar su informe dentro del Congreso? ¿Cree usted que podría ser una falta de respeto hacia esta institución? ¿La estará debilitando al Congreso de la República? ¿Cómo ve usted estas actitudes? Bueno, desde el inicio de este gobierno, la responsabilidad siempre ha caído sobre el Congreso. Han tenido una política de desgaste sobre la institución y, por supuesto, esta es una de las señales que está dando el Ejecutivo en contra de un organismo tan importante como lo es el legislativo. Considero yo que es importante mantener la armonía, mantener una buena relación entre los poderes del Estado, pero esta decisión, que eso incluso hasta última hora, no es un buen mensaje. Si bien es que esto no es obligación del Presidente presentarse él físicamente ante el Congreso de la República para poder leer el informe, porque la Constitución solo establece presentar el informe y no necesariamente él. Creo que necesitamos que en este periodo de democracia, en este ejercicio, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tengan una buena relación. El Presidente debiera ir al Congreso para poder seguir necesitando el respaldo y apoyo de las diferentes bancarias. Por lo tanto, el no estar él en el Congreso creo que da nuevamente una mala señal de armonía y de buena relación con el Congreso. Recuérdese que es importante que incluso la ejecución presupuestaria del año anterior el Congreso de la República la pueda aprobar. Ya llevamos más de ocho o nueve años de no hacerlo. Además de eso, nosotros como bancada sí vamos a solicitar que en una sesión del Congreso podamos discutir el informe del Presidente, aunque no esté presente. Pero cada año es una forma de auditar esos logros que ha tenido el Ejecutivo y sin embargo se ha quedado olvidado. Diputada, y solo para finalizar, quería conocer su opinión respecto a lo que están diciendo algunos de sus compañeros, otros diputados. En esta ocasión son declaraciones que salen en Prensa Libre del oficialista Juan José Alcázar que fue electo primer vicepresidente. Dice que él asegura que la decisión de hacer la penaria en el Teatro Nacional se tomó porque, y entre comillas lo dice Prensa Libre, es muy bonito y porque el presidente manifestó que sí acudiría a ese recinto para dar su informe. ¿Qué opina usted de estas declaraciones de su compañero? Yo creo que él tiene la libertad de poder opinar acerca de una invitación que pudiera presentarle a todos los diputados del Ejecutivo. Creemos nosotros y estamos convencidos que para fortalecer una institución debe de, en primer lugar, tenerse esa certeza de que nosotros como diputados debemos de esperar ese informe en el Congreso, en otro lugar, en nuestra casa. Nosotros representamos a todos los guatemaltecos, por ende no debería de debilitarse una institución.